de Pedro Fernández. Cuando empecé este proyecto, dije qué complicado va a ser trabajar con niños. Pero no son los niños que ustedes se imaginan. ¿Puede la pregunta? ¡No! ¡No! Chócame esos cinco, tío. No. Es como mi amigo, pero también es como mi hermano, pero también lo detesto. No. No quiero tus abrazos. Te odio. Te odio. Te odio. ¿Me odias ahora mismo? Ahora mismo te odio, tío. Alguien tiene que ser el adulto en este encuentro. Bueno, ahorita se siguen peleando. Déjenme hablar con América, por favor. A veces me hacen caso. Aquí tú y yo no somos amigas. Compañeros, dilo. Aquí somos coaches enfrentados. Compañeros, somos oponentes. ¡Compañeros! Natalia me recuerda mucho a mi hermana. La gasolina que yo le tengo a Nati no es regular, es premium. Y a ti lo considero como el tercer hermano. Yo como siempre tirándome piropos. Gracias. Y Pedro es el hermano mayor. Vamos a ponerle seriedad al asunto, ¿no? Bueno, aquí no pasa nada. Pasa en las mejores familias. Uy, ¿quién es el más guapo aquí? ¡Ah! Bueno, no, no, ¿quién es el más guapo aquí? ¡Eh! Atención, atención. Estamos trabajando. No, 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 o qué. Gracias. Gracias por ver el video.